Sobre las 10 y media, Samur Protección Civil recibe un aviso del Zoo de Madrid... ...para atender a una cuidadora que ha sido atacada por un orangután... ...a nuestra llegada la paciente se encuentra con un glasgo de 13-14... ...con traumatismo craneoencefálico, traumatismo torácico... ...con múltiples fracturas de toras en hemitoras izquierdo... ...y fracturas abiertas de miembros superiores... ...la paciente ha sido aislada vía aérea y trasladada con preaviso hospitalario... ...al Hospital Clínico de San Carlos estable hemodinámicamente. ...seu no tiene suyo, no tiene suyo... ...gime a ser, la vacuna de 12-14... ...de la vacuna de 40-15... ...por qué se ha visto la vacuna de 12-15... ...de la vacuna de 15-15... ...canzitutto se encuentra con más de 10-15...